Y un día volvió. Este jueves, y tras pasar por el respectivo apanado, Jefferson Farfán realizó su primer entrenamiento como jugador de Alianza Lima en las instalaciones del Colegio Inmaculada, preparándose para su debut en la Liga 1 con la camiseta blanquiazul. Tuvo una previa conversación con su otrora compañero en las canchas Guillermo Salas y el técnico Carlos Bustos. Se puso a las órdenes del preparador físico para llegar en óptimas condiciones y disputar su primer partido en el mencionado campeonato local. Un reencuentro especial además que tuvo con el zorrito Aguirre, con quien debutó allá en los primeros años de este nuevo milenio, volviendo a juntarse en el club de sus amores y dejando una postal para el recuerdo en sus redes sociales. En varios días se oficializó al golero de 27 años que regresa a Matute luego de dos temporadas. Campos tendrá que competir junto a Steven Riga de Neira por el puesto de titular en el arco blanquiazul, donde saca a ventaja el último mención tras haber iniciado la pretemporada junto al plantel. Y no solo Campos fue oficializado en tienda blanquiazul este jueves, pues el colombiano Arley Rodríguez sorprendió a propios y extraños al convertirse también en nuevo jugador íntimo. El futbolista cafetero de 28 años reforzará la zona ofensiva en el equipo que dirige Carlos Bustos y la temporada pasada militó en Carlos Manucci de Trujillo, donde jugó en 22 oportunidades y anotó 4 goles. Con ello el nombre del ecuatoriano Cristian Penilla quedaría descartado.